Buen día Justo estaba empezando mi vlog Bueno, ahora sí, estamos en Bukebus Yo nunca viajé en Bukebus Pero nada, nos vamos a Punta del Este Bueno, ya estamos Entrando a... Yo no tengo Un curso un día por semana, como te explico Mi esclava llevándome el bolso, porque yo no podía Ay, chicas, qué lindo Estamos por salir, joda, falta como media hora Bueno Bueno, estamos en la playa Porque hice re mal el vlog, pero bueno Básicamente va a ser vlog en Punta del Este Que nos vinimos por Semana Santa Os cuento la primera anécdota de viaje Sería el grano más potente del mundo Y para mí hay que esperar a que se ve, no sé, se me salga Y bueno, sin tocarlo, sin nada Mona me dice, no, clavamos aguja Así que a continuación se viene La explosación de Johnny De Johnny Puro sufrimiento A Mora dice que le encanta explotar granos Agárdale Ay, ahí me dolió Ay, ahí me dolió Chancito se desintió Chancito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me lo toqué, hijo Yo me lo toqué así, me lo voy a tener Antes no me dolía No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Salió Como que más No, no, no No, no Ay, ay, ay Bueno, están teniendo una discusión sobre abejas Porque Trix casi mata una abeja que le apareció Le arruinó un ala Por la abeja no puede caminar más Mora es la defensora de la abeja Y Trix la quiere matar Que las abejas hacen que uno viva más Que es más feliz Y salvan el planeta porque polifinifican las plantas ¿Qué? ¿Porque qué? Polifinifican Bueno, caminando yendo a comer algo porque Mora todavía no almorzó Acaba de confesar que se va a clavar 10 churros El almuerzo demora media tarde Hasta ahí de almuerzo Bueno, vinimos al supermercado a hacer las compras para hoy y otros días Estamos en una crisis que no entendemos cómo es el cambio Literalmente estamos hace dos horas pensando pero ya no dimos cuenta No, palo soy yo, va No Carmen se compró sus galletas celíacas Nunca, desde que soy intolerante al gluten, comí rápidas porque nunca había encontrado Son más duras que como Pero para mí porque están en pasadas al vacío Para mí también, pero voy a hacer unas ricas quesadillas Buena idea Yo no sé qué compré No cabe duda que es un estúpido Acabamos de salir y Candel no sabe qué compró Miren la vista que tenemos en el departamento, qué locura Ay, chicas, pensé que estaba verde y que me caía Bueno, ya volvimos, nos bañamos y ahora estamos preparando la comida Acá estamos A falta de colador La cucharadilla moja un poquito Trix se hizo una milanesa con puerro crudo y huevo Y Candel abajo con atún creo A falta de colador ¿Cómo no? 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 Bueno, y miren mi plato Bueno, esto es el departamento de Strix Milanesa con arroz, huevo y tomate No, no, pincha, pero son de mala suerte los cactus en la casa No sé por qué tengo un cactus Bueno, ya comimos Ah, ya Tengo todo lastimado el labio Es la hora de... Es la hora de... De ir a... Corlero ¿Qué es eso? Se llama... Corleriar O sea, ya comimos y ahora vamos a ir a caminar un poquito Y tal vez yo me compré un postre, depende ¿Qué haces con una planta? Es un cactus De mentira Joder Trix pidió sacarse una foto con el oso El oso El oso Milanesa Bueno, vinimos a un outlet medio raro tipo... Medio como que parece una feria vintage Que hay de todo re barato Uff, eso es carmelista Enamorás a todos Bueno, vinimos a un local ahora un poco más lindo Y obvio que estamos yendo a la parte de arriba Que es ropa para salir y sale Euno, me quiero comprar todo, ayuda ¡Ah! Adiós Cande, obviamente, siempre con sus brillos Este es mi lugar, chicos Este es el lugar de Cande Bueno, nos estamos comprando todas la misma bufanda Bueno, nos compramos... Cande ya la está estrenando Tix no es porque tiene esa cosa Pero nos compramos... Tix tiene la idea Bueno, entramos a Luchanos Pero ya gastamos mucha plata Así que yo no quiero gastar más Me voy a comer el alfajor de Habana Bueno, volviendo al departamento Con mi bufandilla nueva La chica se compraron tapados Yo me compré... Ay, me encanta esta Yo me compré un tapado marrón Igual que Mora El mismo que Mora No, no, no Mora se compró el mismo que yo No, entrega 15 mil pesos 15 mil pesos 15 mil pesos es un tapado tipo largo Y la buena calidad, no es que es tipo... Sí, y la buena calidad, 15 mil pesos O sea... ¿Qué? Buen día Buen día Compras de Mora ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro sin azúcar? ¿Seguro sin azúcar? Obvio sin azúcar Obvio todo sin azúcar Mientras sea sin azúcar Mora lo compra Bueno, esta es la vista desde... Bueno, la vista no, pero... Lo que hay enfrente del departamento de Trex Playa La isla de Reyvi Y obviamente yo, para repetir Europa Rodillera Tengo la mala suerte de tener... Desde que se me salga la rodilla cuando voy a viajar Los famosos dedos Llegando a la playa Estamos tipo a 5 cuadras, literal Estoy insolada ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Estoy tipo mezcla de insolada y despeinada Estoy matada Pero bueno, estamos haciéndonos el almuerzo Miren mi comida Una ensalada y una quesadilla Mirá, nos estamos haciendo medio que todo es lo mismo Ensalada con quesadilla, cosas así Chicos, más insolada no puedo estar, estoy rojísima La loca de Carmen se fue a tomar sol Todas insoladas Tipo sin querer ver el sol Carmen está re negra Perdón, está medio aburrido este vlog Pero bueno, a la noche va a ser divertido, supongo Bueno, muere desde que llegamos querida El Quijote Así que le vamos a cumplir su deseo El Quijote No sé qué tendrá esta No sé, capaz me quedaba Capaz de cuando eras chiquita Que tipo estas cosas son tremendas Igual yo amo Yo me las vuelvo a comprar Bueno, estamos en el shopping Y pasé a querer comprarme tipo 8 cosas A quedarme sin nada Tipo deje todo Porque fui diciendo No, bueno el pedo Tipo ya tengo, no el pedo Ya tengo, ya tengo Ya tengo Y termine sin nada Estoy teniendo sin comprarme este suéter Que es re básico Pero es útil Compras Trix Este tapado Grande De cuero Y Mora Toda esa bolsa Y yo no me compré nada al final Estoy muy insolada Y no me puedo ni probar cosas Porque me siento mal Estamos en Churros Manolo Mora se está comprando churros Producción de fotos Producción de fotos Producción de fotos Mora con la cámara A ver Bueno, ya estamos bañadas Mora no Pero carne carme yo sí Hoy tenemos Asado, pre y fiesta Asado y pre con unos Y después nos vamos a la fiesta Que ellos también van Así que Estoy toda roja Miren esto Dice Mileida un caño Me muestra la foto Acá no era feo Si vos decís Bueno, acá estamos ya Cambiadas Preparadas Tenemos asaditos Tenemos asaditos Tenemos asaditos Que no sabemos Si tenemos que pagar igual Podoliche Yo pago Yo me chapo todo Mi mamá me mandó un billete Que estaba medio roto Entonces no me lo quieren cambiar acá Y a mi papá uno manchado Y no me lo quieren cambiar de poco Y acá andale Me pegó un mareo Está poroso La p*** Bueno, vinimos al supermercado Compras de última hora Tenemos que comprar Algo para llevar el asado No estamos llevando nada Solo alcohol ¿Qué quieres probar esto? Mora Igual me da un poco de vergüenza Caer con papas ¿Qué pasa o no? ¿Por qué? No, no es nada Cuando rompí un vaso Entonces yo lavo No, tengo que me darles el vaso Y que rompí un pechito Muy buena la asada ¿Te gustó la asada, morá? Estaba muy buena Ay no, sacaron la carne Que había sobrado A mi que te he contado un secreto Estaba un poco seco Pero estaba re rico Al mí me tocaron pedazos re jugosos Ajá Que tengas a ganar No Chicos Voy por mi cuarto Va a ser así Y mañana a las 9 y media Me voy a ayudar Vení con mi abuela Y a hacer Dije eso Esto está en pedo Ay, vete por llegar, vete ¿Conoces a Marcelo? El que te la repuso en la concha de tu hermana Es que no me llego Es que no me llego Te valgo, amigo Te valgo 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 Bueno, estamos volviendo No sé mi cabeza No es la hora Está toda la hora Estaba todo el mundo Estaba para cortar este segundo Mami, eso lo va a la delove Estoy bajoleando a mi hermosa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás haciendo un pelado Qué asco ¿Qué es la toma más adquirosa que yo estaba a vivir? ¿Qué es la toma más adquirosa que yo estaba a vivir? ¿Qué es la toma más adquirosa que yo estaba a vivir? Que las va a la vez Es que vurgo